De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espirituos ¿Cómo estamos con estos ejercicios espirituales? Así es, alguien me dice que hermano vamos haciendo yo el ejercicio físico y con el espiritual en vez de estar haciendo el ejercicio físico pensando en la cera estoy pensando también en mi alma Estoy pues, estoy ahí fortaleciendo mi espíritu y mi alma y mi cuerpo ¡Qué lindo! Ya por ahí hay otras personas me ha dado la gracia que lo hacemos todos los años que ya lo echaban de menos Y algunos nuevos que se encuentran con esta cosa así media rara que no se imaginan estos ejercicios espirituales y están ahí feliz, feliz, haciéndolo Así que gracias Señor Y espero que todos podamos en algún momento dado del día hacer y darnos este tiempo como lo hacemos para nuestro cuerpo hacerlo también para nuestro espíritu Y que nos toca hoy día Veamos en Efesios 4.25.9 Que nos dice para nuestro ejercicio Este sí que nos va a costar El ejercicio de la lengua Lengua de la lenguidad Y por si acaso por ahí Vayámonos a Santiago Que tiene unas lecturas y unas enseñanzas sobre la lengua que habla El poder de estas cien huesos que nos tiene amarrados ahí Y veamos en nuestro ejercicio Primero la lectura que nos da Desecha la mentira Habla la verdad con tu prójimo Porque son miembros los unos de los otros No salga de tu boca palabra dañosa Sino que sea buena para la necesaria edificación Para hacer el bien a los que la escuchan Palabra de Dios Desecha la mentira De tu boquita va a salir O la verdad o la mentira Desecha Fuera la mentira Ya lo hemos visto No hay mentira chica, piadosa, verde, azul No Fuera la mentira Porque su padre es Satanás No salga de tu boca palabra dañosa Sino que sea para edificar Para hacer el bien No para destruir No para Hay negativo, todo malo Tu palabrita sea siempre Optimita Alegre Llena del amor del Señor Bueno Esa es la palabra que nos sale en el ejercicio ¿Y cuál va a ser nuestro ejercicio? Veamos Nuestro ejercicio de hoy Pronuncia solo palabras edificantes y amorosas Hoy Partamos Pero hoy que nos toca este ejercicio Y ojalá sea siempre Palabra Y dice solo No algunas veces Sino que hoy día Todas tus palabras sean edificantes Sean para construir Sean para levantar Para edificar un edificio sólido en la roca que es Cristo Y amorosas En el amor del Señor Que tienes rabia que te molestó la cosa El amor primero ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús en mi lugar? Ya Y si tengo al Señor en mí Que es amor Y que dio la vida por amor a mí Entonces Hermanos Hoy día Es un ejercicio Yo creo que uno de los más difíciles Yo creo que uno de los ejercicios más difíciles Es este de nuestra lengüita Así que pediamos al Señor Señor ayuda a dominarme Ayúdame que no hable instinto Que me sale lo primero que sale Y por lo general no es algo edificante Sino que es rabia Y no hay amor Así que hermanos queridos Hoy día A edificar A construir A levantar En el amor del Señor Virgen María Madre de Dios Pura y sin mancha Dios Dios te eligió Dile a Jesús Nuestro Señor Nuestro Señor Quédeme de fuerzas Quédeme de amor Virgen María, Madre de Dios Virgen María, Madre de Dios Madre de Dios Pura y sin mancha Él te escogió Dile a Jesús Nuestro Señor Que me dé fuerza Que me dé fuerza Que me dé amor Virgen María Virgen María Madre de Dios Madre, Madre, Madre de Dios Mírame, aquí estoy A tus pies Amame, úneme a Jesús Quiero ser sanada Por el amor de Él Madre mía, mírame Madre de Dios 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 Madre de Dios